Y ya regresamos, esto es Viene Bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por continuar aquí en este que es su espacio Viene Bien. Y nosotros damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Erick Muñoz, que nos acompaña de Mércico. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias a todo su público y gracias por la oportunidad. Bueno, yo vengo a presentar lo que es un producto, pero en sí es todo un concepto y un desarrollo. Yo le digo que es como la punta del iceberg de todo un proyecto y todo lo que ha generado. Son conservas de chile manzano, coliflor y zanahoria. Están en un escabeche que nosotros hacemos con hierbas, bueno, voy a decir un poco, es romero, un poco de lavanda, canela y el escabeche, lo que es el orégano y la cebolla y todo esto, la pimienta. Bueno, no tiene conservadores y es un producto que no es que no tenga competencia, sino que se inició. Se vendía mucho en el tiempo de los 90 y ahora sí que heredé la receta y la reinicié. De hecho, empezó el proyecto en la prepa, cuando yo estaba en la prepa en mi clase de formación empresarial. Estudié la carrera y no tenía nada que ver y lo dejé. Mi hermano estuvo en la misma prepa que yo y me dijo, pásame tu proyecto y lo inició y él lo dejó. Entonces yo lo volví a resurgir y le digo que es como una punta del iceberg porque cuando empezamos, en agosto va a ser un año, detonó mucho el nombre y todo. Nos empezamos a tener presencia, tú piensas que te lanzas solo y empiezas a encontrar que existe gente como de tu mercado y gente que te va colaborando. Y empezamos a ver, por ejemplo, a mí me preocupaba que yo quería hacerlo sustentable y que de aquí a la región y el Chile no es de aquí. Entonces yo empecé a juntar con gente de un lugar que se llama Bazar Saludable. Y ellos empezaron a decirme, ok, nosotros te vamos a surtir, vamos a empezar a poner los invernaderos, vamos a empezar a poner todo esto. Y ahorita está el proyecto de realizarlo. Y además de que la gente empiece a escuchar, yo no estudié nada, no tengo nada que ver con la gastronomía. Solamente se me dio. Y ahora avanzamos y se ha juntado gente, de hecho el nombre tiene lo que es México, que es como un homófono, si un francés dijera México. Y la idea es poner un restaurante franco-mexicano. Entonces yo le digo que es la punta del iceberg porque es un producto, pero detrás de todo esto viene un concepto. Y se ha podido desarrollar puntos de venta en lugares gourmet. Entonces ha estado, pues sí, ahora sí que es un muy buen producto. Y además que sabe rico y se puede poner una amplia variedad, desde productos como tapas, gourmet, hasta una botana. Claro que sí, incluso ahí estamos viendo imágenes en su pantalla. Y ustedes están viendo cómo pueden contactarlos a través de Facebook, Mérsico. Y bueno, tú mencionabas que le daste la receta, entonces esto ya viene de mucho tiempo atrás. Pues sí, bueno, en sí la heredé no ancestralmente. No bueno, pero tiene ya sus añitos. Así es, bueno, yo digo que ya tiene 30 por lo menos dentro de nuestro círculo de la familia. Ajá. Pero yo digo que tiene más porque la primera marca que lanzaron se llamaba La Guare. Ajá. Y eso fue como en los 80 y venía de Michoacán. Ok. Y yo, bueno, investigando, obviamente tienes que documentarte, este, el producto también. El producto del chile manzano viene de Tierras Calientes. Entonces allá en Michoacán se daba mucho. Pero bueno, con lo que ha pasado se ha escaseado un poco. Y ahora se retomó de Cuernavaca y de Guadalajara. Pero aquí tenemos en Aguascalientes ahora, para que no batallen y ustedes vayan a conseguir todos esos ingredientes ya preparadito, una deliciosa receta bien hecha. Así es, sí es, totalmente casero, sin conservadores. Y lo que se hace el producto sí que es un stock que se hace en la semana para producirse y consumirse en la semana. Se puede decir que está relativamente fresco en realidad. Así es. Y de hecho también nosotros tenemos lo que, no me acuerdo muy bien el concepto, pero lo que es un kilómetro a la redonda. Ajá. Yo los productos, yo vivo muy cercano a lo que es el centro comercial agropecuario. Entonces buscamos que sea al menos impacto de gasolina y todo sea fresco del día, como se trae, ese mismo día se hace. Entonces se cuida todo mucho eso. Eso es muy importante porque cuidan mucho cada detalle, desde que todos los ingredientes estén frescos, que la preparación me imagino es casera, por supuesto. Nada de conservadores, así que no le va a hacer para nada daño a su organismo. Y platícanos, ¿cuánto tiempo tienes que tú saliste de la carrera y que pensaste, bueno, voy a retomar este proyecto que se quedó en el olvido un poco? Así que, ¿cuánto tiempo tienes con esto? Pues en agosto cumplimos un año porque, sabes, ¿no? Sales de la carrera y como que vas con una idea y todo te empieza a cambiar. Sí. Y mi hermano salió con esto y una otra amiga salió con el restaurante, entonces yo dije, creo que se puede hacer como una amalgama. Y sí, va a ser un año ahora en agosto. Una buena mancuerna que se realizó en realidad. Así es. Sí, sí, muy interesante. Claro que sí. Y platícanos un poquito, ¿qué piensa tu familia? Porque, bueno, eres muy joven y ellos tenían la receta y vieron que tú te pusiste las pilas y pusiste en marcha de nuevo el negocio. Pues fue, primero fue así de, ok, vamos a hacerlo y así de, ya sabes, no empiezas a vender a los mismos parientes. Claro. Y cuando empezaron a ver que empezó a crecer y que, por ejemplo, ahora ya hay puntos de venta hasta Zacatecas, como que se han quedado así como que, ok, como que menosprecian el producto y ahora, pero más que nada, o sea, el producto se vende solo. Cuando lo pruebas se vende solo, pero ahora sí que hemos generado un concepto y una imagen distinta y eso ha ayudado mucho al producto. Entonces sí se han quedado así como que le diste el click. Claro, lo que le hacía falta en realidad. Y ha sido muy exitoso por lo que dices, porque ya están llegando fuera de Aguascalientes y eso es un paso que muchos empresarios quisieran llegar, quisieran hacerlo, porque a lo mejor no pueden salir todavía de su colonia, pero para que vean que sí se puede. Así es. Entonces, pues repítenos, ¿dónde podemos contactarlos para comprar y conseguir? Pueden encontrarlos en Facebook como mercy.co, en Instagram como 1mercy.co y pues puede ser pedidos a domicilio al 972-1881 y creo que también aparecía el celular, no lo recuerdo. Sí, por ahí está apareciendo en su pantalla, ustedes pueden anotarlo sin ningún problema, así que ahí está para que se comuniquen y consuman por supuesto lo local, calidad 100%. Así es. Muchísimas gracias, Erick de Mércico, Erick Muñoz de Mércico, muchísimas gracias, enhorabuena y muchísima suerte, que siga el éxito. Gracias por la oportunidad. Gracias y nosotros nos vamos a una pausa, no se despeguen, regresamos.